La viene dominando Liverpool en tres cuartos de cancha de Figueredo para el Pajita Viega que la tiene el número 27 Va a trancar a Sende, casi casi roba la pelota, venía Guerrero forzando el esférico para tratar de cometer un error en Liverpool La controla Pérez, Pérez suelta otra vez para García, se muestra por este sector, es el izquierdo Lofreda pero va para el otro Se muestra Figueredo, todo en el sector derecho ahora, ahí está el Tofi con la pelota, el capitán negro y azul Tiene campo, viene el centro, solo el papelito, el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga, Vesuvio! ¡Gol de Liverpool! Apareció uno de los más chiquitos de la cancha, el papelito Fernández Sebastián con un goleador bárbaro, un golpe de cabeza sensacional Le había costado jugar a Figueredo, se soltó en esta, le puso un centro a la cabeza a Fernández, sensacional Y cuando no se veía por ningún lado, abre el marcador Liverpool, Liverpool 1, Montevideo City, Torque 0, 36 y medio del primer tiempo Jugaba más Torque, tenía más acciones y opciones Torque, pero no lo embocaba Torque Y dijimos que le podía costar, y le costó Gran pero gran centro de Figueredo, quedó mal parado Torque en el fondo primero para perder la recuperación Y después para perder la referencia de papelito, le ganó la espalda piso y kilo Y una de sus especialidades a pesar de la estatura de cabeza, Seba Fernández para el 1 a 0 ¡Golazo de Cololón! Sport 8.90 Ahí están esperando la orden del árbitro, va a charlar Tejera con el banco de Liverpool Tarjeta amarilla amonestado, Jorge Bava, el técnico principal del equipo de Belvedere Va a venir un tiro libre peligroso, seguramente vaya cayendo la pelota en el área Se prepara Martirena, está Martínez, también espera Al Almedina para hacer el tiro libre Todavía no da la rápida, el pitazo del árbitro Tejera Todavía no da la marca Tejera para sacar, 3 hombres atrás del balón 6 minutos y medio de este segundo tiempo, Liverpool 1, Montevideo City Torque Tiene un tiro libre peligroso, seguramente le pede Martínez con pierna zurda Ahí está el número 7, también está Medina, va a venir el centro al área A ver Tejera se demora, ahora sí, va a la orden del árbitro, pase corto, va a remate ¡Golazo! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Martirena, un bombazo sensacional El pase corto primero Y a 25, 26 metros El remate del lateral derecho de Liverpool Nada que hacer para el guardameta gurusiaga Liverpool llega al segundo Liverpool 2 Montevideo City Torque 0 Golazo de Martirena a los 7 minutos del segundo tiempo Jugada preparada, le mete un taco bárbaro La pelota detenida a Federico Martínez, taco corto que desarma toda la defensa de Montevideo City Torque que fue a un lado Y Martirena con un bombazo bárbaro y Martirena con un bombazo bárbaro El costado izquierdo abajo de gurusiaga potente y bien dirigido Disparo, disparo, Martirena Un muy buen lateral juvenil que tiene Liverpool para el 2-0 Golazo de Cololó ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! Fort, 8-90 Montevideo City Torque Acá viene la pelota en largo de Pajita Viegas para Tomás Chacón Media vuelta, viene el remate ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Tomás Chacón La segunda o la tercera pelota que toca Apareció Chacón para marcar el tercero Gran asistencia, media vuelta y definió palo de adentro Nada que hacer para Gurusiaga Liverpool 3 Montevideo City Torque 0 A los 37 con 40 Gana Liverpool y ya es goleada en el Francine Primero que bien Figueredo, después que fantástico Sebastián Fernández para poner la pelota Por aire entre los agueros Notable Chacón Chacón para inmiscuirse Notable Chacón para inmiscuirse Y una definición bárbara de Zurda A la izquierda del arquero De primera y de sobrepique Para el 3-0 De Liverpool sobre Montevideo City Torque ¡Golazo de Cololó! Fort, 8-90 Reco... Recorso... ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! Gracias.